La pista para que puedan apreciar mejor esta historia ¡Que lo disfruten! ¡Ponny! Hey, Kathy! ¡Oh! ¡Oh! ¡You're happy! Listen, I just wanted to thank you for the living in the best part of all time. It was absolutely incredible. I don't care who else has got you, but it looks so good. Best party ever, woo! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasó en tu habitación? No, 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 no. ¿Por qué hay algo solos que hay en tu habitación? No, no, no. Yo me iustí, no me woke, y mi solar shift fue de las puertas. Oh, Dios mío, solar es esponsible. ¿Cuándo se ha hecho en tu habitación? No, no, no. Esa fue Rebeca. ¡Es una partida! Oh, no. Rebecca Black is a nice girl. Yeah, I don't think she would have started this family. Why were you home først then early from the convention? Well, I got some crazy texts from Uncle Kenny who said he was going to start playing the sax. Yeah, we had to get home right away and see what the hell's going on. Don't get that out there. I love you guys, but Uncle Kenny told me. Really good now. I'm an Uncle Kenny. Kitty Cat. We invented the fridays. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¿Tú otra vez? ¿Rabión? ¿Qué me da lo mismo? ¡No! 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 ¡No воды! ¡No воды! ¡Aquí jodida! ¿Qué? Acción.